Colombia, Cuba! Colombia, Colombia, Cuba! ¡Cumbia! Todos pensaban que estaban cuerdas Y esto es un caso ¡Párenas bien, vine en la guerra! ¡Viva el ayuno! Mario Jiménez El seco a la fama El seco a la fama La reina y soberana Si le tocan o la cumba Patrullas Cantan las tiendas sobre el fuego que te tumban Estás preparado para que se te caigan los calzones Frente a ti, la Santa Cumba El diablo de la cumbia Como siempre yo vivía Una mala fama La Santa Fe clan Hoy somos y seremos El sonido que representa a León Guanajuato Con las cumbias que no pasan de moda La cumbia La cumbia La cumbia Porque nadie quiere ser como yo Y todos quieren ser yo Tu dolor de cabeza Mario Alberto Jiménez Y la publicidad de la peste negra Te quedo claro mi hijo La única Auténtica y original Reina Y soberana Y la cumbia Y la cumbia Levanta la cumbia Levanta la cumbia La cumbia Sonando en todos los barrios Y la cumbia 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 El del padre Cumbia Agarren sus cabrones Acaba de llegar El más corriente Que el rey de la rada O sea Yo Y lo que hace baja Para toda la bandota Que llamo en el huacharaca Que son el acorde Son todos los cumbia El más perro Toda la bandota Que se da O Guanajuato Que está escuchando Quiere ser que estaba muerto Estaba muerto Estaba con quesada Andaba sin corrar Pa toda la bandota Toda la bandota Que danza Que soy el mariguato Si es cierto wey Me gusta Me gusta Bailar con el rey Otra vez Como ven Que se le va a echaraca Que sale el acordeón Sonido en la cumbia El más cabrón De león Donde suena bien perrón La música de barrios Aquí estoy yo Venga Que nadie me detenga Siempre bailando Siempre atizando Vamos Vamos Con la banda B B L L Todos los coperes El bomba El bomba El lones El lones El lones El lones El lones Los lones El lones El lones Indy cabrón Indy cabrón Yo digo, FDB, 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 FDB. Ya llegué, otra vez, bailando, gozando, atrizando. La cumbita ya está sonando. Es de lo clase baja. Somos como pedro navajas, nadie nos abaja. Todos para adelante, nunca para atrás. Derrote el calavero porque ya llegó papá. la tumba, la tumba, todos bailando y a todos gozando, venga la música de bajo, todos bailando, todos gozando, venga la música de bajo, con el diablo, el más corriente, el cine, los ángeles, a toda madre, un desmadre, place gigante, la tumba con el ritmo que te tumba, la tumba con el ritmo que te tumba, el Kili, los ángeles, a todos gozando, Y todos los popes Bailamos Un gran amigo de Cumbito y Coques Con los compesitos Con la pinche loca Ángeles 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 Los ángeles locos Hay que ser un pincheito chido como andamos Culero Culero Lero 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 Cuba Sonido Vamos a bailar la noche La noche Baila la noche Baila la noche Baila la noche Horm receivers Horm 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 Hab Horm af